buenos días familia buenos días gente aquí no dejamos títere con cabeza y la verdad es que nos quejamos mucho de las 15 horas de trabajo pero seguramente si gente como esta de las terminales portuarias como por ejemplo esta de apm en el puerto de barcelona que fijaos al fondo las grúas aparcadas los compañeros ya haciendo con la primera hora de la mañana te dejan en la barrera esperando buffer el buffer es la plaza el número de plaza donde se supone que la grúa vendrá y te quitará el contenedor te lo pondrá o te quitará uno y te pondrá otro depende lo que tengas que hacer detrás de las barreras hay un parking mucho más grande donde continúan habiendo muchas grúas paradas pero claro queridos amigos como nuestro tiempo es gratis y no vale dinero pues aquí tenemos a los compañeros que se pueden tirar o nos podemos tirar aquí pues tranquilamente 40 minutos una hora una hora y media hasta que venga la grúa y te sirva y te quite tu contenedor o te ponga o te ponga el contenedor que ha solicitado y todo porque viene porque nuestro tiempo es gratis y ese es el problema y como encima tenemos 15 horas para poder hacer la faena pues aquí los tienen bien paraditos y ellos para que van a contratar a gente que lleve todas esas grúas que están ahí paradas para que para que si nos pueden tener aquí dos o tres horas para cambiar un contenedor claro así no me extraña que tardemos en hacer una faena que igual se podría hacer en 10 o 11 horas que tardemos 15 buenos días a todos